Esta con Ivanovic de los bloqueos, del bloqueo indirecto, buscaba salir Carmen Grande con Leo Pepe que se hace grande, recibe bien la bola y anota de dos que este no lo anota, rebotea quien, Leo Pepe que anota de dos para poner el 22 a 24 Grande busca marcharse por la línea de fondo, no puede pero deja un buen balón para Coenen Coenen suelta la bola para Leo Pepe, de tres, triple y se levanta el público de Baxi Ferrol Ahí, mete el balón interior, Jordina Bahía, Nathalie Bantenard Leo Pepe está muy lista para robar la bola, va a anotar Geraldine, Leo Pepe Un canasta de dos, Fernan, grande, grande para Coenen Coenen ahora no amaga, está sola Leo Pepe, en el triple, lo anota 70-61 Sacará Irene, da Bagari Tenemos cinco segundos, el balón interior para Dean que recoge y anota Dos para Baxi, se acaba el tiempo Se para, encuentra Llenas, se levanta de tres Pepe, el triple que no entra el rebote, se lo queda Dilo Pepe, canasta de Dean Que viendo el soy Taylor Pering, para que le cayera Ahora que están atentos a ver que es lo que sucede con esa jugadora Bueno, lo que sabemos es que Alba Torrens y Miguel Méndez ya están en España y están bien Alén, arriba tampoco, ese rebote Pero queda finalmente otra vez Villegas, dos rebotes que ha cogido Y a la tercera va la vencida Perfecto Dilo Pepe, cinco puntos en suave Natalia Rodríguez Balón interior, es bueno para Jena Ahí está Jena, bota, saca fuera para Dean Se levanta el triple Triple de Dilo Pepe Tres para Baxi Dilo Pepe, ahí va Lo Pepe Se va hacia adentro, Dean Canasta de Dilo Pepe Dos más para Baxi Que calor ne Esperando el corte, encuentra Dilo Pepe Se va hacia adentro, ahí espera velocidad Hay falta y canasta Otro dos más uno Para la guerrera Samoana De todos los 17 arriba el conjunto Ferralano Ahora balón interior para Dean Canasta de Dilo Pepe Que pone el más 19, 6, 4, 4, 5 Y la juega grande, se va con ventaja Juega para Natalia, Natalia para Lo Pepe Se levanta de tres Triple de Dean Dilo Pepe Siempre son buenos Juega Dilo Pepe Se amaga, se va hacia adentro El tiro adentro Dos de Dilo Pepe La distancia Coger y tirar Ahí está Lope Que canasta de Lope Decíamos que se equivoquen Viene el bloqueo, ¿no? Viene a recibir Genal en balón interior Para Dean Canasta De Dilo Pepe Dos puntos Para la Cuarto Allá va Calwell Se bota en el pie Juega grande Allá va el contragolpe Se para Juega para Dean Canasta De Dilo Pepe Para Baxi Punto número Cupe Está para Natalia Rodríguez 3, 6, 4, 3 Vuelven los 7 de ventaja Allá va Dean No pita nada al colegiado Saca la canasta Dilo Pepe Ahora A ver con Saca ventaja Se para 4 metros El tiro no entra El rebote Se lo queda ¿Quién? Sí Dilo Pepe Para Natar 2 más Rebote y carasta De la guerra Se le llega a Taylor Cohen Muchos centímetros Para Baxi Ferrol Llega Lopepe Tiene que levantarse Lopepe con el triple Vaya triplata Bueno, bueno Desde Ferrol con amor En Allen Lopepe con el balón Quiere ganarle la partida Miquel Lapibes Atención Consumiendo mucho balón Qué bien lo ha hecho Lopepe La que le ha liado ahí Canastón Enfriando el palado de Spor La que le ha liado Últimos ataques Sí, en esas situaciones De ventaja, ¿no? De superioridad Ahí tienes que intentar anotar Porque si no Eso es, ya te van a cajar Y Zaskun Sí, podríamos decir Quizás más Con dos generadoras Lopepe de nuevo De tres Triplazo Tiro, no anota Ahí está Lopepe de nuevo Que se para Lanza de tres Triplazo de Lopepe ¡Qué espectáculo está dando El Vaxi Ferrol! ¡Val, turco! ¡Val, turco! ¡Val, turco! Al final consiguió anotar Leo Pepe, Ding, adentro Cuando vi por el perímetro las ferrolanas Llena Alec mal el pase Si lo que se pretendía era un lanzamiento Al final Entró de aquella manera Muy bien White Lleva ya nueve puntos Leo Pepe anotando Tres puntos ya para Ding, Leo Vamos a ver que aporta en este minuto y medio que le queda por delante Más 18 para Valencia Básquet a punto de recuperar a Ana Gómez Buena ahora el intento de dos que sí acierta Por parte de Baxi Leopeta Un conjunto visitante tratando de reducir un poquito la diferencia Una defensadora de Ángela Salvadores intentando meter la mano La penetración y el 2 más 1 Leo Pepe está acabando entonada de este partido Lo Pepe para Natalia Rodríguez Está para Suné Suné para Ding Ding se levanta de 7 metros Triple De Ding Y está haciendo daño La norteamericana Bueno, 8 puntos para ella Ahora buena jugada Buena canasta De Ding Lo Pepe De Marta Alverde Que Fue al lado abierto Lo Pepe Vaya canastón Vaya canastón Lo Pepe Que Castos de la dorsal Número cero Dos puntos de la San GX Que se estrena Con un palmeo Sobre la bocina En Las canastas de Maloste Que bien lo Pepe Que Acaba de Recibe Swart Vaya acción ahora De La Bo Canasta Canastón Reducido Doesn't go McAllen's gonna have her workout out for her tonight Vance quickly up the four Lea Pepe Sisters combining Gerald Den lands the three To get the scoring going tonight Back to Arden Always provides energy Has it They work it Around The top of the key And then Just a mid-range jump Is good Smooth Gerald Den Lea Pepe Down and Arden up the court Lea Pepe To her right Drives up to the basket And Did well not to give away the foul Through the charges And There's that to the pocket The shot goes up by Fagan Take it away Gerald Den Lea Pepe Should be an easy layup for her Gerald Den Lea Pepe Start by her Moving Off the glass No good McCauley taps it down Gerald And Lea Pepe Has made a solid start To this game Drives to the bucket As smooth as you like Around Fagan So the charges are hanging tough The charges are hanging tough Should be the last shot Of the turn Five seconds Gerald Den puts the shot up And lands a three A great way to finish the opening turn For Martin Lea Pepe Fires up the floor Flicks it across Back Gerald Den Off the glass And down it Plus the foul as well The sisters combine The two D As long as As long as And then The two As long as